La, 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 and Will Mi negrita ya no quiere estrés Ningún bobo que le diga cómo es, no Lo que quiere es peace y happiness En Rola Marie se pone jabonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Pa' ponerse japonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Pa' ponerse japonés, oh Ella quiere gozar, ella quiere volar Y yo tengo botellas pa' que quiera tomar Ese fin de semana se pone loca ¿Y quién la va a salvar cuando él explote la nota? De la nota ¿Y quién la va a salvar cuando él explote la nota? Beba, bebita, ojos rojos, diablita ¿Y quién la va a salvar cuando él explote la nota? Mi negrita ya no quiere estrés Ningún bobo que le diga cómo es, no Lo que quiere es peace y happiness En Rola Marie se pone jabonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Pa' ponerse japonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Pa' ponerse japonés, oh Ya, 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 ya Yo quiero como cinco botellas Ya, 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 ya Y traigo papeles pa' que ella aprenda Mi negrita ya no quiere estrés Mi negrita ya no quiere estrés Ningún bobo que le diga cómo es, no Lo que quiere es peace y happiness En Rola Marie se pone jabonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Préndelo, pa' ponerse japonés, oh Préndelo, préndelo, préndelo Préndelo, pa' ponerse japonés, oh Ya, 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 ya El Latin World Second to none That's a label Double R The R Es pa' que respeten, papi Es pa' que respeten Rikirui Rikirui, baby Baby Rikirui, baby Swing, swing, baby